¿Por qué vamos a ir hasta allá? Pues desde siempre, digamos, cuando algo aquí en la casa se llegaba a dañar, yo siempre era la que trataba de arreglar. Me gustaba mucho jugar con el equipo, porque bueno, me gustaba desarmarlo, mirar qué partes tenía por dentro, y eso siempre me ha llamado la atención. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo empezó cuando nuestra profesora de tecnología nos mostró como toda la publicidad que el ministerio había sacado para ser parte del proyecto y hacer parte del programa. Y pues decidí inscribirme porque es algo que me interesa como desde que estoy en grado séptimo. Gracias al colegio por la parte de robótica. En el año 2018 empezamos con los concursos. No habíamos ganado el primer puesto hasta el año pasado. El concurso se basaba en programar un robot y bueno, tenía que tener varias funciones. Siempre se ha sabido que el campo es el futuro. Cuando termine mi carrera voy a venir aquí a generar una industria o a generar una empresa que bueno, promueva el campo y que se sepan aplicar las tecnologías. Siempre he pensado en el hecho de que el riego aquí, bueno, es de, o sea, necesitamos saber en qué momento es la parte para regar y entonces se podría vincular con un dispositivo que mida la temperatura y la humedad de la tierra y se pueda generar que con una aplicación o hasta con el sistema se genere riego en el momento en el que la tierra necesite la humedad. Los invito a participar en los programas que tiene el Ministerio de las Tecnologías. Son programas gratuitos y que nos sirven demasiado porque forman a los jóvenes y nos ayudan a potenciarnos hacia el futuro. Soy Luna Sosa y soy Misión TIC 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!